En esta oportunidad vamos a ver la preparación del pulpo. El pulpo lo he comprado, es de tamaño más o menos como un kilo, kilo y medio, kilo, kilo y medio tiene. Yo lo voy a preparar cortándole, le corté la cabeza y aquí en la cabeza se encuentra todo el menudo. Con mucho cuidado he tratado de cortar todo el menudo para que salga bien intacto y no se rompan todo lo que viene a ser su estómago, los intestinos. Entonces esto lo elimino y acá me ha quedado toda la parte de la cabeza intacta, ya está bien limpio. Esto se lavará en abundante agua para sacar toda esa mucosidad que tiene. Entonces lo procedo a lavar, lo damos bien, bien lavar bastante todo. Entonces por ambos lados. Ya continuando acá en esta parte, como viene a ser la altura del cuello, ahí se encuentran los ojos. Como ustedes ven, miren, nosotros vamos a sacar, acá están sus ojitos, los dos, los dos ojos del pulpo. Y viene a ser más o menos a la altura del cuello. Yo a la cabeza le saqué. Esto vamos a agarrarlo así y lo vamos a cortar. Vamos a sacarlo todo eso porque es la parte que no vamos a comer. Vamos a apoyarnos acá. Como ven, acá también se encuentran partes de lo que no es, no se debe de comer, que está en la altura del cuello. Ya bueno. Una vez que ya es acá, corté todo lo que es los ojos donde se encuentran. Ya bueno, elimino todo eso. Y ahora en la parte del, volteamos, acá vamos a encontrar lo que le llaman el pico. Esta parte, si vamos a, a la altura de, en medio de los dos tentáculos, vamos a hacer un corte y vamos a llegar al centro. Así, vamos a abrirlo y entonces ahí vamos a encontrar esta parte que tiene de color negro, miren. Eso le llaman el pico. Entonces todo esto vamos a eliminarlo. Ya bueno, como ven, miren, ya lo saqué. Es acá. Todo eso. Hay una parte dura que es. Entonces acá ya ha quedado limpio. Lo eliminamos y vemos que atuetito está limpio. Ya se ha quedado todo bien limpio. Ya no tiene partes duras. Todo está blanco. A proceder a lavar como la cabeza, bien lavada para quitar toda la mucosidad. Con bastante agua, hay que lavar y ir desde arriba del cuello hasta abajo hasta la última. El extremo de los tentáculos, bien lavado para quitar todo lo que pueda tener de esa lavabosidad. Bueno, siguiendo, aparte de lavarlo bien todos los tentáculos, vamos a revisar, miren. Como ven acá en cada tentáculo tiene de sus protuberancias. Estas que son elevaciones. En cada una de ellas se encuentra una como una estela negra. Entonces eso hay que sacarle para que quede completamente limpio. Miren, 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 acá miren, esto. Ahí, como una mucosidad de color oscuro. Ya para la cocción del pulpo hemos puesto la olla con agua ya sirviendo y una hoja de laurel y un ají mirazón. Solo yo agrego esto, hay personas que agregan más cosas. Bueno, ahora para que se enrollen los tentáculos y tenga, como se dice, una buena visión. Visión acá, un segundo, vamos a ponerle uno y ven, como ven, se están enrollando los tentáculos. Uno, dos, otra vez y siguen enrollando. Uno, dos, tres, un poquito más y así enrollando. Luego, uno, dos, tres, cuatro segundos. Nos volvemos a sacar y como ven, miren, a tomar una forma muy bonita los tentáculos. Y por último, vamos a sumergirlo ya del todo. Acá vamos a esperar a que cosa, unos 40, 45 minutos para que. Ya, pasado el tiempo ya vemos acá el punto que ya está listo para trozarlo. Y ponerlo en un ceviche, etc. Etcétera.